bienvenidos a nico space y espero tengan una muy buena estancia hoy tenemos un nuevo vídeo y este es muy especial porque es mi primer un boxeo bueno les voy a contar un poquito se trata de un programa en el que bueno aprendiendo digamos a ser creador de contenido en youtube entonces realmente llevamos pues ciertas no clases pero así como que workshops y ciertos talleres y tutoriales y nos van dando temas y nosotros vamos pues realizando vídeos con base en eso y interactuamos con otros influencers o creadores de contenido del mismo programa y bueno y si ustedes la verdad quieren participar el próximo año debe de haberse otro entonces pues ya ustedes vayan checando y vayan viendo y simplemente se pueden mirar y bueno como yo les decía en mi primer boxeo porque en que influencia el programa que sí estoy aprendiendo a hacer un boxeo también y quizás el próximo sea de mostrar bueno y como les decía aquí está que influencia el mío me y pues para mí sí que vamos a abrir el día ok que no es que me no es que no es que me voy a como hacer pero primero a ver Apuñale el papel. Ok. Esperen, primero vamos a checar la hojita que te. Que apuñale por accidente. Y, pues básicamente, felicitaciones por ser una de estas escenadas. Como que saliente participante de la misión de junio. Si reciben cositas, ten cuidado como abren. Tú, por favor. Ok. Así que, vamos. Ok, vamos a verlo. Por lo que veo son pines. ¿Verdad los pines? Ok, sí son pines. Soy una escandalosa. Uy, esto es muy bonito. Necesito. ¿Cómo hacen? Ay, ayuda. Estos son pines. Estos son pines. Estos me encantan los colores. Estos muy bonitos. Dice cosas, no sé si lo veo. Estos son muy bonitos. No sé si lo conocen ya. Pero, Corea no tiene un canal que es 24.7. Y siempre tiene programas cerca de Corea. Estos son muy bonitos. Y, este, ahorita me encantan. Lo voy a hacer después, así como que. Por eso en estos cuatro. Sí, sí. Esto es muy bonito. Este es mi favorito. Este corazoncito. Ahora lo voy a poner de una vez. Porque, bueno. Me encanta ponerme, me encantan los pines. En serio. Womba. Womba. Sí, esto está muy bonito. Can't influence our economy. Y, hasta ahí. Can't influence our economy. Follow the strap. O sea, no, no ubico como. Ah. Ok, a ver. Supongo. Ah, sí. Pongo su punto carcasa. Oh, oh, oh. Yo no tengo una carcasa. ¿Por qué? La rompí. Carcasa. ¿Quién dice carcasa? Supongo yo que es. O sea. Voy a poner algo así. O sea, parece va a haber como. Sí. Sí. Oh, sí. Miren, tiene para pegar. Observen. Ahí está. Estas cositas. Ok, estas sí las vamos a guardar. ¿Por qué? No tengo fuma. Ay, viene una bolsita. Ok. Entonces, esto es lo que son. Ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos con el siguiente. Suvenir. Sí. Sí, es. Siguiente y último. Ay. Es un novencito. Muy bonita. Cangor. Aquí está. Acá dice que influencer academy. Y acá supongo es la marca. Cangor. Bye. Y tiene, tiene el precio. Tengo curiosidad acerca de eso. Si en Corea hay algún problema cuando te dan un regalo con el precio. Pero no sé, me da curiosidad. Este es un pequeño choque cultural que estoy teniendo. No sé. No sé. Porque regularmente cuando vas con regalos aquí en México. No ponen, no dejas el precio de las cosas. O lo rayas o lo quitas. Porque no, no sé. O sea, es como que. Como que ponerle precio. Le prestas dando a alguien. O sea, no sé. No sé. No sé por qué lo hacemos. Yo me da curiosidad por aquí. Y, ok. Vamos a abrirlo. Ok. Esta parte. Tenía una, una pequeña bolsita. Papel. No, pero esto es. Ah, mira. Ah, uh. Esta es la segunda bolsita. Qué padre. Churl siempre necesita un montón de bolsitas en la bolsita. Ya saben. Acá está. Entonces, esto es la primera bolsita. Tiene otra bolsita. Y, aparte tiene la. Quiero ser el último bolsita. Ay. Nosotras. Ay, acá. Esta se trae como que la madre. Ay. Esto está como que rectita. Entonces, esto es como que. Cargadores o cositas así. Y aparte. Y como que la bolsita se entra. O sea, está esto. Y, igual yo creo que entra. Aquí entra. Y es no tiene bypass ni nada. Así. Ay. Tiene más bolsitas. Todo el mundo. Tiene más bolsitas. Esta cosa. Tiene. Bueno, no. Tiene otra bolsita. La parte de acá atrás. Así que está. Ay. Tiene otra bolsita. No puede. Tiene un montón de bolsitas. Esta bolsita. Digo, para que se den onetea. Esta es mi cabeza. Yo voy. Co, co, co. Ay. Está muy bonita. ¿Cómo? Ah, ah, ah. ¿Cómo son? Están estas bolsitas. Están estas bolsitas. ¿Es esto? Ya saben. ¿Qué está? Espérenme, lo voy a cerrar. Para que sea más fácil. O sea, supongo que son estas, ¿no? No sé utilizar bolsas. Sí, 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 son estas. Y las quiero. Y las quiero. Están súper cute. O sea, me encanta que tenga muchísimos compartimentos. Muchísimas bolsitas. Y no se siente tan invasiva. O sea, es como que está chiquita. Es para como que lo esencial. Pero la verdad, estoy muy emocionada, muy contenta. O sea, de haber participado en este programa de Key Influencer. Esperemos el próximo año. Me animo a participar. No, no. Pero la verdad, fue una muy buena experiencia. Una muy linda experiencia. Y agradezco muchísimo a todos los que han participado. También iguales a todos los Key Influencer, a las personas que se han suscrito, que han visto mis videos en algún momento. Muchísimas gracias. Y sí, y a todos Key Influencer, todo el grupo, todo el mundo que han participado en Key Influencer, ayudándonos, contestando preguntas, conclusivas, las más básicas. Key Influencer, muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias Key Influencer. Muchísimas gracias Key Influencer. Por estos regalos, por estos sueños, por estas cositas. Y porque han apoyado bastante para mi creación de contenido. Y la verdad, si en el programa no hubiera empezado, y no hubiera también como que experimentado. Y todo este, pues ya saben, de edición, y diseño, y todo. Y pues a empezar a utilizar todo esto. Y esto cuando yo tenga mi funda. Pero, pintas los pines, si se puede. Y la bolsilla también. Así que muchísimas gracias por ver este unboxing conmigo y estar estos momentos conmigo. Y, sí, nos vemos en el próximo video. No sé cuándo publiqué esto, así que no sé si lo voy a tener hecho. Así que, nos vemos en el próximo video. Se cuidan. Y, gracias. Adiós. 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 Adiós.